La salud y el acceso a servicios de calidad son un derecho de todo ciudadano, sin embargo cada vez son menos los espacios de atención y los que existen los cierran. Una situación así pasa en Zacatecas, donde la falta de recursos públicos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ha provocado el cierre de ocho clínicas de medicina familiar, agregado a ello un desabasto de medicamento desde el mes de marzo. Se hace un atento y respetuoso exhorto al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, a fin de que se realice la reapertura de las ocho clínicas municipales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que han sido cerradas en los municipios de Ciudad Cuauhtémoc, Montescovedo, Francisco R. Murguía, Teul de González Ortega, Villa de Cos, Cañitas de Felipe Pescador, Luis Moya y Villa Hidalgo, dejando sin atención médica a miles de familias y asimismo para la reanudación y regularización de todos los servicios de atención médica como tratamientos oncológicos y de diversa índole. Y de igual manera, se entreguen los medicamentos que se requieren a los derechohabientes de este sistema de seguridad social. La delegación de LISTE en Zacatecas declinó el poder dar información respecto de la suspensión de operaciones de las mencionadas clínicas. Sin embargo, se refirió que el cierre se dio de derivado de una serie de situaciones como la falta de recursos para operar, la falta de personal médico y en una primera instancia significaba el ahorro de recursos para invertir en otras clínicas. Sin embargo, los derechohabientes se han visto afectados ya que tienen que trasladarse a otras partes para recibir atención, lo cual significa para ellos pérdida de tiempo y recursos. Yo, por ejemplo, soy una persona diabética que necesito la insulina, la argina y desde entonces no hay ese medicamento. Para estos dos enfermedades crónicas, que el medicamento es para diabético y para artritis, lo cual hay uno de ellos que no me lo han surtido porque está en desabasto el medicamento. Me tiene ya para toda la vida tomar tamzulocina y finasterida, cosa que desde marzo no hay. Yo los debo de tomar diariamente. La mañana tomo dos pastillas, en la noche tomo seis. Entonces el cardiólogo me decía que por ningún motivo yo los debo de suspender porque para mí sería mortal no tomarme mis medicamentos. Tengo una hermana que tiene ahorita, requiere, evidentemente, terapias de quimio y de radiaciones y no hay, en Zacatecas no hay presupuesto. Entonces la estamos tratando en Guadalajara, pero simplemente las quimioterapias son cinco pastillas por 13.500 pesos. Conflicto ha generado incluso la movilización de organizaciones sindicales que han exigido la reapertura de las clínicas, abasto de medicamentos y mejora en el servicio. Por falta de medicamentos, estudios clínicos o atención médica, los compañeros erogan de su salario o de su pensión los costos para solventar sus problemas de salud. Jorge Muñoz en las imágenes, Alan Ponce, Meganoticias, Zacatecas.